Ahora estoy saliendo para España y les saludo señoras y señores secretarios de Estado, gerentes de instituciones, y por este medio quiero convocarles e informarles que he instruido al presidente Zelaya para que esta semana convoque y desarrolle una agenda con los cinco gabinetes sectoriales con el fin de que se realicen reuniones de trabajo y revisar metas a cumplir en este primero y segundo semestre del 2023. La inconformidad de Salvador Narrala con este gobierno y después de la alianza pues está más que clara, debido a que recientemente el viaje de la presidenta Xiomara Castro a España, ella dejó una asignación pues a quien nombró como hombre de confianza fue al expresidente Manuel Zelaya y no a su designado presidencial, razón por la cual pues los medios de comunicación y otras personas salieron a la República a decir pues que en la ausencia de la presidenta pues quien tenía que asumir era uno de los designados presidenciales, pero como iba a designar a Salvador Narrala así, cual se sabe, cual ha sido su comportamiento en los últimos días. La presidenta actúa con mucha responsabilidad, yo soy un asistente, yo no tengo funciones más que los que me da, que le ayude, ¿con quién? Con el ministro de la presidencia que es Rudo Pastor, con el ministro de gerencia por resultado que es Marcio Sierra, con planificación que Ricardo Salgado, con seguimiento de proyectos que Fabiola, que le ayude a que los cinco gabinetes, son los cinco gabinetes como los más pues decisivos que esta semana, esos cinco gabinetes, le hagan una evaluación de todas las metas, de todos los indicadores, gerencial en base a resultados que se han obtenido. Y la inconformidad de Salvador Narrala pues llegó a oído del presidente Manuel Zelaya, pues si esto pues salió a los medios de comunicación a una conferencia de prensa, a una conferencia de prensa donde explicó las razones por las cuales estaba llamando y pues la asignación que se le había dado a reunirse con cinco ministros para poder así poner en la mesa de discusión con las metas que ellos tienen para este 2023 debido a que hay muchos problemas y también están las promesas de campaña y que estas pues tienen que salir y tienen que trabajar por en base a resultados y que si tienen que mover algún tipo de ministro pues lo van a hacer y aún más todavía se sabe de que recientemente y aún más todavía pues él explicó que si la presidenta se ausentara por más de 15 días pues quien iba a asumir iba a ser un designado como presidencia, así como dice la constitución de la República y la salida por siete días pues prácticamente pues eso no se cumplía. Marcio Sierra debe de acompañar esta agenda y afinar los objetivos, metas e indicadores de cada secretaría e institución en el cumplimiento del plan de refundación. Ministros, la deuda, herencia y sarta de problemas no tiene límites. Debemos de hablar claro al pueblo hondureño y poner fechas exactas y monto de lo que sí vamos a hacer en este 2023.